hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda a su amiga lily el día de hoy venimos con otro vídeo vamos a estar decorando un pastelito de tres leches medida 10 pulgadas va a llevar de relleno fresas y durazno este pastelito va a ser con el tema de mi melody y pues bien vamos a empezar a colocarle el relleno para comenzar con la decoración colocarle un poco de chantilly para colocar el relleno espero mis amigos que estén teniendo un excelente día donde quiera que me estén viendo dios me los bendiga y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bien, ahora le voy a estar colocando esta foto que la imprimí en un arroz y se la vamos a estar colocando acá al pastel. Gracias. 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 Gracias.